Nike presentó nuevas camisetas para selecciones europeas. Inglaterra, Portugal, Holanda y Francia renovaron su imagen para la Nation League y Eurocopa 2021. El fútbol a nivel club es volvido para quedarse, y en breve comenzará una nueva temporada de los torneos tanto locales como continentales. Ahora, mientras la mayoría de los jugadores tienen unas breves vacaciones, llegó el turno de que las selecciones nacionales vuelvan al ruedo. Por este motivo, Nike no quiso perder el tiempo y presentó lo que son las nuevas camisetas de Holanda, Portugal, Francia e Inglaterra. Estos kits serán estrenados en la Nation League de este mismo año y brillarán sobre todo en la Eurocopa que se prospuso para el 2021. Los modelos principales también fueron de lujo, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Van Dijk y varios invitados para lograr dar un mensaje de diversidad e inclusión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!